En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido? ¿Parecerán todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro camino cristiano podríamos definir como la comunión con el Padre por Jesucristo nuestro Señor en el Espíritu Santo junto con la Virgen María y todos los santos. Siempre esta relación con Dios, con Dios uno y trino, es el objetivo que queremos lograr en la vida. Pero se genera una cierta dificultad cuando queremos entender, percibir y profundizar el tema de nuestra comunión con nuestro Dios uno y trino. La imagen del Padre es tan fácil porque tenemos un referente terrenal. Cuando hablamos del Hijo de Dios, leyendo el Evangelio, lo podemos imaginar. Pero cuando tocamos el tema del Espíritu Santo, hay una cierta dificultad, incluso también por los símbolos que nosotros conocemos. Son los símbolos totalmente apersonales. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es persona y es Dios. Queremos escuchar a Jesús, el que nos habla de la importancia del Espíritu Santo. Jesús durante una de las fiestas importantes, la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas de peregrinación, exclamó, el que tenga sed que venga, que venga y beba. De sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y lo habló del Espíritu Santo. Lo habló con tanta énfasis, exclamando, que nosotros entendemos que al tema del Espíritu Santo, Jesús quiso dar una importancia grande. Jesús dice que el Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa. Es el Espíritu Santo, el paráclito, el que está a nuestro lado, el que nos consuela y defiende. El que nos comunica todo lo que Cristo había dicho. El que nos acompaña en nuestro camino cristiano. El que exclama en nuestro corazón, Abba Padre. El que nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir y no sabemos cómo expresarnos delante de Dios. Y como hoy escuchamos en la Carta de San Pablo a los Romanos, el que nos ayuda en este camino de la victoria espiritual, de la batalla espiritual, para vencer todas las intenciones, inclinaciones corporales, emocionales, las pasiones de nuestra vida, para que nosotros vivamos únicamente según el Espíritu Santo, según la santa y perfecta voluntad de nuestro Dios. Muchas veces decimos, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Y los que recibimos al Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Por eso nos urge, todos los días, todos los días, con tanto amor, tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. No perder la comunión, la intimidad con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fuimos bautizados y con el bautismo recibimos al Espíritu Santo y Dios nos declaró sus hijos. Puede ser que nuestra condición espiritual en este momento, sí, sigue siendo la misma. Somos hijos de Dios. Pero puede ser que algunos de nosotros somos hijos pródigos, alejados. Los que hemos dejado a un lado la fe. Los que hemos dejado a un lado nuestro compromiso cristiano. Hoy San Pablo es muy enfático y dice, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Que tan fácil es a través de un pecado, alejarnos del Espíritu Santo. Dejar de escucharlo y no someternos a sus inspiraciones. Queremos ser de Cristo, queremos proteger en nosotros la gracia que Cristo nos regala. Hoy la palabra también nos habla de la conversión. Es la predicación de Pedro en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. Cuando los discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclaman las maravillas del Señor. Y Pedro empieza a predicar. La multitud congregada en Jerusalén finalmente se pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y qué es lo que San Pedro propone. ¿Cuál es el paso de la efusión del Espíritu Santo, de una renovación del Espíritu Santo, para poder recibir la plenitud de esta promesa del cielo? Es el arrepentimiento y la conversión. Estamos buscando los caminos del Señor. Queremos siempre estar enfocados en nuestro Dios. A través de la conversión recibimos al Espíritu Santo. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Cuando llegamos otra vez al sacramento de la reconciliación, que en la antigüedad se llamaba el segundo bautismo. Es para recuperar la gracia y entrar en la comunión con Dios. En la Eucaristía, en el pan de vida eterna, también recibimos al Espíritu Santo. Cuando somos obedientes a Dios, cuando cumplimos su voluntad, la plenitud de Dios, la plenitud de la efusión del Espíritu, se derrama sobre nosotros. Y obviamente la oración, la cual nos acompaña todos los días, la oración es una expresión del alma delante del Señor. Donde muchas veces clamamos la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús nos asegura que el Padre Celestial no nos va a negar el Espíritu Santo. Si pedimos sinceramente, si pedimos con insistencia. Y así nosotros podemos decir, somos la tierra, la tierra fértil. Sí. Recibimos la semilla, que es la gracia. Recibimos también las habilidades para poder cultivar esta semilla, que es la virtud de la fe, del amor y de la esperanza. Y recibimos también los siete dones del Espíritu Santo, que son las herramientas divinas para poder cultivar nuestro corazón, para cultivar en nuestro corazón la semilla divina. Tantas veces se habla de los carismas, de los ministerios, y es importante el tema. Pero antes de hablar de los carismas, nosotros queremos dar fruto de nuestra conversión. Dar fruto de esta semilla sembrada en nuestro corazón y cultivada por las virtudes. Y acompañada por las herramientas de los siete dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente, nos conocerán por los frutos. Nos conocerán por los frutos, no por los carismas. Aunque los carismas son importantes. Queremos mirar hoy nuestro corazón. Si pertenecemos a Cristo, si nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos de nuestra vida cristiana? Lo que menciona San Pablo a los Gálatas 5.22. Si tenemos la paz en nuestro corazón, la paz en tantos momentos difíciles. Si mantenemos el gozo del Señor a pesar de todo, somos capaces de amar. Nuestra fidelidad se manifiesta en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Somos amables con las personas que encontramos. ¿Cuáles son los frutos que hoy podríamos mostrar al Señor? Porque así como lo indica Jesús en una de las parábolas, hoy la escuchamos. Dios pasa y reclama los frutos. Dios pasa y espera que nosotros demos el fruto del Espíritu Santo. Y los carismas tan importantes en la vida de comunidad son los dones para la comunidad. La comunidad, por ejemplo, el matrimonio, la familia. A veces hablamos la comunidad refiriéndonos a la parroquia, a una comunidad religiosa, un movimiento, un grupo. Por ejemplo, empecemos por la familia, empecemos por el matrimonio, donde los carismas del Espíritu Santo son tan necesarios. Por ejemplo, el carisma del discernimiento de Espíritu, para que siempre tengamos la habilidad de saber qué es lo recto y perfecto. Que es de Dios y qué no es de Dios. Que usemos también la palabra de conocimiento tan importante en el diálogo, para que vivamos una sensibilidad al otro. Que no tengamos el corazón duro frente a la situación que aborde a la persona que viva a nuestro lado. Y que la palabra de sabiduría, es decir, la capacidad de aconsejar al otro, también nos acompañe. Hoy, estos tres carismas que a veces parecen ocultos, porque sobresalen los carismas de sanación, de profecía. Que los tres, los tres primeros, tan importantes, nos acompañen en nuestra vida comunitaria. Y que hoy busquemos al Espíritu Santo para ser de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. ¡Gracias! Amén. 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 Gracias por ver el video.